Hola, ¿qué tal? Saludos, fotoshoperos. Esta es la segunda parte del análisis del Topaz Denoise AI. Si no habéis visto la primera parte, os recomiendo que la veáis primero, para lo cual dejaré por aquí el correspondiente enlace en tarjetas. No obstante, si ya conocéis cómo funciona Topaz Denoise y lo que os interesa es ver la comparativa con Camera Raw, que para el caso viene a ser como el módulo revelar del iROM Classic, podéis ver este vídeo directamente. Si bien a todo el mundo os recomiendo encarecidamente, os pido que escuchéis o veáis también los comentarios o matices que haré después de la comparativa. De hecho, los haría primero, pero como que me imagino que lo que la gente quiere es ver la comparación, vamos a empezar primero por la comparación y ya haré luego los comentarios. Bueno, voy a abrir aquí en Photoshop este archivo RAW que está tomado a ISO 6400 con una cámara de un sensor relativamente pequeño, de una pulgada, con lo cual no es de extrañar que tenga bastante ruido. Ahora mismo tengo todos estos parámetros a cero, porque lo que voy a hacer es primero abrir esta imagen como objeto inteligente de Camera Raw en Photoshop y voy a crear una versión para el Topaz Denoise y otra para Camera Raw, pero primero quiero partir de la versión sin nada aplicado. ¿De acuerdo? Entonces, vengo aquí, como digo, enfoque a cero, reducción de ruido a cero y ruido de color a cero. Si tengo que hacer algún ajuste de revelado, sí que lo haría. En este caso le he dado un poco de sombras, pero no me recrearé mucho. El caso es que haría el revelado salvo la parte de detalle y ahora mantengo pulsada la tecla mayúsculas o Shift para que abrir cambie a abrir objeto y así se me abra como objeto inteligente de Camera Raw, lo cual significa que con doble clic yo podría volver otra vez a Camera Raw. Voy a poner el nombre. Ahora voy a duplicar con Control-J directamente, no hace falta lo de nuevo objeto mediante copia, porque lo que voy a hacer es primero rasterizarlo con botón derecho, es decir, que deje de ser un objeto de Camera Raw y ahora con botón derecho lo vuelvo a convertir en objeto inteligente, pero ahora ya será un objeto inteligente de Photoshop, es decir, le puedo aplicar el filtro de Topaz Denoise. Si os perdéis un poco con esto tampoco es lo más importante, porque es para la comparativa. En el día a día esto no lo tenéis que hacer. Entonces voy a ocultar esta capa y hago doble clic en la de Camera Raw para aplicarle reducción de ruido con Camera Raw. Voy a ampliar al 100% de momento y me fijo, por ejemplo, en esta parte de aquí, que tiene ciertos colores que, como vais a ver, se pierden cuando aplico la reducción de ruido por defecto de Camera Raw. Para ello, mantengo pulsada Aldo opción para que aquí aparezca Restaurar detalle, hago clic y me aplica los parámetros por defecto. Y como veis, en un momento he perdido el detalle de color que tenía aquí. Si quito la reducción de ruido de color, lo veo, pero me aparece ruido de color. Entonces voy a empezar por la parte de ruido de color y lo que puedo hacer es una cosa, que es utilizar suavizado para intentar recuperar el color que se está perdiendo aquí. Es un poco sutil, no sé si lo estaréis viendo, pero normalmente al aplicar la reducción de ruido de color, ciertos colores que hay aquí y en otras partes de la imagen, cuando aplico reducción de ruido de color, mirad lo que pasa, que todo se va volviendo como del mismo color. Supongo que se nota que hay algo de color, también hay ruido de color, pero al quitar el ruido de color pierdo también el color de esta especie de vidriera. Bueno, esto a veces se soluciona con el valor de suavizado a cero, que ya lo he puesto aquí. Pero no me quiero recrear mucho explicando los parámetros, porque es que es difícil encontrar un equilibrio entre justificar lo que hago y que esto tenga cierta agilidad. Dejaré en tarjetas un vídeo que tengo sobre los parámetros de reducción de ruido para que quien quiera profundizar lo pueda hacer. De aquí trataré de ir un poquito más ágil. El caso es que yo reduzco tanto como puedo la reducción de ruido, a valgar la redundancia de color, y ahora paso a la reducción de ruido de luminancia, que quizás sería lo primero que haríamos, pero en este caso me ha dado por empezar por la otra. Me vengo a una zona con detalle, aumento la reducción de ruido, y veo que el ruido se ha reducido mucho. Sigo viendo mucho ruido de color por aquí. Voy a volver un momento aquí y lo voy a reducir más. Vale, ahora se ha ido, aunque me imagino que esto de aquí ha sufrido un poco. Y ahora estoy al 200%, recordadlo. En reducción de ruido, que lo he puesto en 35, voy a subir detalle para intentar recuperar algo de detalle. Vale, supongo que lo veis. Esto sería detalle a cero y esto con el detalle a tope. La idea es que al aumentar el detalle recupero esa textura original, pero se me puede colar también ruido, artefactos y cosas raras. Así que bajo un poquito de 100. Bueno, lo voy a poner a ver al 100%. Siempre tengo miedo de que luego en el vídeo no quede bien. No sé, supongamos que yo así lo doy por bueno, ¿vale? Y el enfoque lo dejo también como viene por defecto. Le doy a aceptar y ahora se me va a actualizar este objeto inteligente, ¿vale? Y bueno, ya tengo aquí la reducción de ruido de Camera Raw. Ahora vengo otra vez a la imagen original, que está aquí encima, y le voy a aplicar el filtro del Topaz Denoise. Topaz Labs, Topaz Denoise Eye. Bien, ya estoy aquí y voy a venir al modo de comparación. Voy a poner aquí, está repetido Low Light, no sé por qué. Voy a poner el de Raw y me voy a venir a esta parte de la ventanita. Y ya os digo que normalmente Topaz Denoise, una de las cosas que hace mejor de primeras, es la reducción de ruido de color. Tiene menos tendencia a hacer que se pierda el color o se emborrone el color en fotos donde hay ruido de color. En este caso, así en un primer vistazo, casi que el que más me gusta es el de Low Light, porque aquí en Raw veo mucho ruido. En Clear es que se carga la textura. Aquí, si os fijáis, por ejemplo, en esta parte de aquí, hay más textura aquí que aquí. Y entre este y el otro, yo esta parte de aquí la veo mejor definida aquí. Es muy difícil a veces elegir, pero yo haría doble clic aquí. Y ahora, si quisiera, podría manipular un poco estos parámetros. Voy de nuevo a aumentar también al 200% para que se vea todo claro. Centro aquí, espero que recalcule. Y podría quizá bajar un poco la reducción de ruido, porque cuanto menos reduzca ruido, también menos textura me cargo. El aumento de nitidez, no sé si tocarlo, porque luego podría usar el Topaz Sharpen. Pero en este caso creo que no lo voy a hacer, para no liar, ¿vale? Mejora así. Bueno, yo creo que no está mal. Y es interesante porque hay zonas, como a ver si encuentro una. Por ejemplo, esta parte de aquí, ¿veis? Esto es el antes y el después. Está reconociéndola más de bien este entramado que tiene la parte de la ventana y lo conserva. Podría haber puesto esto en automático, que no me había dado cuenta de que no estaba puesto, pero como me gusta el resultado, le doy a aplicar. Luego lo repetiré en los comentarios, pero es muy difícil hacer una reducción de ruido realmente comparable, porque tendría que tener en una pantalla Camera Raw, en otro, el Topaz DeNoise, ir tocando, ir comparando. Pero bueno, así a ojo, esto es lo que me hace el Topaz DeNoise, en esta parte de la imagen, al 200%. Y esto es lo que había conseguido con Camera Raw. Como veis, con Camera Raw se ve mucho más emborronado. Esto es Camera Raw. Hay como restos todavía de ruido de color, no está tan bien definido. La versión del Topaz DeNoise, para mí, mucho mejor. Esta parte de aquí, que es la verdad problemática, aquí algo ha salvado el Topaz DeNoise. En Camera Raw es que no se acaba de ver nada. Aquí tendría también un poco de división, porque Camera Raw mantiene cierto matiz aquí, en estos santos o estas figuras que tenemos aquí. El Topaz DeNoise los tiene más definidos, pero no sé, hay una pérdida de algún detalle alrededor. Y aquí, en cambio, sí que Camera Raw ha quedado esto con ruido de color, verdoso, raro, y el DeNoise lo ha hecho mejor. La verdad es que, en general, si vamos inspeccionando, no sé, aquí, bueno, aquí no hay tanto ruido, pero si vamos inspeccionando, siempre el DeNoise consigue más definición, porque, gracias al tema de la inteligencia artificial, reconoce, voy a ampliar a lo bestia, al 400%, reconoce más las formas y, bueno, las perfecciona. Esto sería el Camera Raw, lo que estáis viendo, y esta es la reducción del DeNoise, que quizá incluso podría haber aflojado porque ha quedado la imagen más limpia, o sea, quizá incluso demasiado limpia, con lo cual la comparación es lo que decía, no es tan justa. En este caso saldría perjudicado incluso el DeNoise porque he forzado tanto la reducción de ruido que ha perdido más textura de la que puede mantener Camera Raw. Bueno, podría seguir inspeccionando, pero esto es DeNoise, esto es Camera Raw, yo veo mucho mejor, aquí lo veremos mejor, esto es Camera Raw, esto es DeNoise, ¿vale? El DeNoise sí que adquiere cierto aspecto de dibujo, esto es inevitable, pero lo veo mucho mejor que la versión de Camera Raw. Si lo veo como muy de dibujo, puedo entrar en el Toppad DeNoise, bajar un poco, para eso lo he puesto como objeto inteligente, bajar un poco la reducción de ruido. No lo quiero hacer para no eternizar el vídeo, porque, como ahora explicaré, la comparativa nunca va a ser 100% justa, pero bueno, este es un caso donde si ahora encima le pasas el Sharpen y tal, y con un poquito de cuidado y entreteniéndome, podría conseguir un resultado muy superior al que puedo conseguir solamente con Camera Raw o con Lightroom Classic. Aquí viene la parte de comentarios que os decía al principio que me parece muy importante que también escuchéis. Es un asunto que me gustaría desarrollar, matizar, etcétera, porque soy muy rollero, pero voy a hacer un esfuerzo por sintetizarlo al máximo en dos cuestiones. La primera sería, la más global. ¿Vale la pena Toppad DeNoise ahí? ¿Es mejor que Camera Raw y Lightroom Classic? ¿Es de hecho el mejor del mundo? A ver, a grandes rasgos sí, pero matizando. ¿Vale la pena? Sí, desde luego. ¿Es mejor que la reducción de ruido de Camera Raw y Lightroom? Sin duda, porque se nota que tiene la ayuda de la inteligencia artificial y que reconoce mejor ciertos patrones y que si era el mejor del mundo ya no me atrevería a decirlo porque no los he probado absolutamente todos, pero sí que por mi experiencia y lo que he visto en otros, porque aunque no lo parezca, yo me documento también, miro opiniones ajenas y otras comparativas, sí creo que está, desde luego, entre los mejores. Ahora, dicho esto, me parece súper importante subrayar que es todo muy relativo porque si tú utilizas fotos que tengan un ISO bajo o no levantas mucho sombras, etcétera, puede que no llegues a notar tanto la diferencia. De hecho, hay fotos donde se nota mucho y otras donde realmente no se nota tanto esta diferencia y además las comparativas son muy complicadas. De hecho, esta que acabo de hacer yo me he dado cuenta hacia el final que está desequilibrada porque creo que he reducido más ruido en Top Pad DeNoise que en Camera Raw y claro, para comparar bien hay que mantener el mismo equilibrio entre ruido y detalle en los programas que estés comparando y como cada uno tiene sus propios parámetros es de verdad muy difícil hacer una comparativa realmente bien afinada. Os digo más, si yo me lo propusiera buscando la imagen adecuada, tocando mal, entre comillas, los parámetros y fijándome en la parte que me interese, podría demostrar, no os digo lo contrario, pero casi. Yo evidentemente he intentado buscar un ejemplo que piense que es representativo, aunque sí que os digo que es una imagen donde he visto que el Top Pad DeNoise reconoce bien patrones que en otras fotos en cambio no los detecta tan bien. Pero en resumen, lo que os quiero decir ya por ahora sí sintetizar de verdad es que para mí el Top Pad DeNoise es, vamos, mi solución perfecta para la reducción de ruido dentro de lo que se puede hacer, pero que no os penséis que esto es el milagro antigrasa. Me parece más milagroso el Sharpen ahí, cómo recupera detalle, que no el DeNoise. El DeNoise lo hace muy bien, pero creo que la parte de reducción de ruido es más limitada y no siempre, no siempre vais a encontrar una diferencia tan grande. Ahora, un punto que para mí sí tiene muy a favor el Top Pad DeNoise es la facilidad de uso porque comparas entre los 4 o 5 modelos cuál te gusta más, parámetros automáticos y para adelante. Con Lightroom y Camera Raw realmente saber manipular los controles es un poco más complicado, aunque también es más rápido, hay que decirlo, el Top Pad DeNoise es más engorroso de utilizar, pero en fin, simplemente no quería que esto se convirtiera en una especie de es maravilloso Top Pad DeNoise, ya está, sí, no, a ver, es muy bueno, pero repito, depende qué imagen uses, depende cómo compares, etcétera, ¿vale? Bueno, supongo que ya somos todos adultos y podemos hacer nuestras propias pruebas, pero si no digo esto, no me quedo tranquilo. Antes de terminar, vuelvo a recordar la parte de las ofertas y todo esto. Si queréis un solo programa, normalmente creo que cuestan 80, 90 euros, ahora con los descuentos del Black Friday están más baratos y yo lo que siempre recomiendo es que si solo queréis uno, compréis uno, pero si queréis dos, yo ya casi que iría a por el Image Quality Bundle, el paquete de calidad de imagen, que os da los tres, el Dinoise, el Sharpen y el Gigapixel, que es para aumentar de tamaño fotos escaneadas, fotos antiguas con poca resolución, y también el Topaz Photo ahí, que se supone que es el futuro, pero que hoy por hoy no lo veo todavía como para reemplazar a estas tres aplicaciones, pero bueno, en poco tiempo supongo que lo tendrán ahí. En todo caso, como siempre, debo recordaros que mis enlaces son de afiliado y aunque intento ser lo más justo y neutral, etcétera, pero bueno, tengo un pequeño beneficio si utilizáis mis enlaces, cosa que os agradezco enormemente si hacéis, solamente en caso de que de verdad os interesen estos programas. ¡Qué bien! Pues ya estamos. Os pido disculpas, eso sí, una vez más por haber tardado en publicar este vídeo de cara a las ofertas del Black Friday, pero de verdad que me ha sido imposible. Por un lado, porque sigo súper empantanado con los problemas de Renault, los de los coches, a lo mejor lo explico algún día, pero vamos, me hicieron una faena monumental los del concesionario o Renault en sí, la verdad es que no sé qué ha pasado aquí y por otra parte, llevo tres semanas y media con obras aquí encima. Últimamente son 11 horas diarias de obras y bueno, complica también mucho las cosas. De todas formas, si no llegáis a tiempo para el Black Friday, para estas ofertas, yo creo que para el Cyber Monday también harán ofertas esta próxima semana y bueno, muy a malas si hay que comprarlo al precio normal. Algunos de estos programas tampoco es un drama, pero evidentemente mejor si pilláis alguna de estas ofertas. En todo caso, si os ha gustado el vídeo, os agradecería un montón que le deis al me gusta. Si tenéis cualquier comentario, impresión, opinión, experiencia, pues será súper bienvenido que la compartáis en los comentarios y en cualquier caso, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por ver los vídeos, por vuestro apoyo y por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.